Mira, acá hay dos familias, prácticamente, de la desgracia. Uno, la familia que pierde a este joven, ¿no? Sustento del hogar, un joven de 22 años de edad, ¿no? Imaginen en qué desgracia queda. Y por otra parte, la otra familia, de este joven que ha cometido este delito, ¿no? Es un delito. Yo quisiera que la gente tome conciencia de eso, que es delito. O sea, que va muy posible, puede ir hasta la cárcel, ¿no? Eso ya lo determinarán las autoridades judiciales, conjuntamente con el fiscal. Pero, sin embargo, ahí están las leyes, ¿no? Y aparte, inclusive, también hay problemas administrativos. Les suspenden su licencia de conducir, papeleta, todo eso. Pero ya estos hechos, ante la muerte, creo que lo peor es la muerte, ¿no? Lo que puede pasar. Esto yo les invoco para que, si en caso van a tomar, fácil, pues no lleven vehículos, no conducan. Y si ya llevaron el vehículo, lo dejan ahí y tomen su servicio de taxi. Y si ya, pues, si van a tomar, no lleven vehículos. Y si toman, no cojan el vehículo, ¿no? Rescatando las palabras del señor Coronel Jefe de Región, ¿no? Y también, como hemos podido observar a nivel nacional los eslogans que hacen el Ministerio Interior a través de la Policía Nacional de Perú, no hay un lema que dice, ¿no? Si tomas, no manejes. Y si vas a manejar un vehículo, ¿no? No ingieras bebidas alcohólicas. Con estas palabras queremos resumir, ¿no? Y concientizar a nuestra población que es la marquina que muy frecuentemente se están viendo los casos de intervenciones a personas o ciudadanos que están conduciendo vehículos en estado de veridad. Y mucho más hemos sido partícipes de todas las diligencias policiales en la cual ha habido un accidente de tránsito con consecuencias fatales. Y el causante, una vez realizado la prueba de dosaje tílico, ¿no? Sale con resultados positivos, con 1.27, que es una persona que ya ha bebido, ha bebido ya bebidas alcohólicas, valga la redundancia, ¿no? Y la invocación a nuestro pueblo jamarquino, ¿no? A evitar, pues, ¿no? A evitar ingerir bebidas alcohólicas cuando va a conducir un vehículo. Y una apotación. Acá en la jurisdicción de la primera comisaría vemos muchos más detenidos por delito de peligro común que es manejar en estado de veridad que delitos por otros delitos comunes, llámese el hurto, llámese el robo, llámese la aprobación ilícita u otros delitos. El más alto, entonces, es manejando en estado de veridad. Son el mayor número de personas que se detienen. Así es, amigo. Realizadas las estadísticas, con la oficina de estado mayor, el común de los detenidos es por infringir.